Bueno, buenos días para todos y todas los que nos sintonizan a través de estas redes que permiten llegar la información más fluida a cada uno de los hogares en Casanare. Decirles que desde la mesa departamental y como coordinador de la mesa departamental para nosotros el 9 de abril es una fecha de conmemoración, de sonora, de rejuntancia, de un llamado a que no podemos olvidar. Y desde acá hemos tratado de incidir para que el gobierno departamental de una u otra manera nos voltea a mirar como sujetos de participación política y de incidencia en el beneficio de la población víctima del conflicto armado. ¿Cómo recibe usted el homenaje que hace la asamblea departamental hoy, esa condecoración, por ese trabajo? Desde el recinto de la asamblea departamental estamos haciendo uso del artículo 173 de la ley 1448 que estipula que el Honorable Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales deberán sesionar un día de manera abierta para escuchar a las víctimas del conflicto armado. Es para nosotros el recinto de la democracia del departamento de Casanare un espacio en el cual nosotros podemos incidir en el cumplimiento de la política pública de las víctimas. Con gran preocupación creo que hacerle un llamado a la reconciliación y a los grupos armados al margen de la ley que utilizan los métodos de presión como fuerza única de ganar ventaja que no podemos seguir, seguirnos asesinando entre colombianos. Llegó la hora de empezarnos a escuchar, dialogar y tratar de unirnos en medio de las grandes diferencias. ¿Siguen siendo muchos los integrantes de víctimas de la mesa departamental que aún todavía siguen siendo amenazados por grupos armados? Los espacios y las ganancias, sobre todo de la participación, hace que la visibilización de las víctimas del conflicto armado, digamos de una u otra manera tenga connotación. Y esto trae, digamos, algunos inquines. Puede ser que uno haga opiniones que no caen bien en ciertos sectores, pero nosotros vamos a seguir incidiendo, trabajando, proyectando que nuestro deber es incidir en la política pública de las víctimas. ¿Cuántas víctimas han sido reconocidas en el departamento? Hoy por hoy tenemos más de 74 mil, pero hay unos procesos de reclamación que ascenderían a más de 76 mil víctimas de este departamento. ¿Qué falta aún todavía por las víctimas que ellos mismos manifiestan que aún el gobierno nacional tiene una deuda grande con ellos? Bueno, es una deuda histórica. El país tiene una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado. En Casanare hay más de 76 mil, que asciende más o menos al 17% de la población de todo que vivimos en Casanare, nacidos o por adopción. Pero adicionalmente en el país somos el 11%, más de 9 millones de colombianos. Deuda en vivienda, en salud, en educación, en derechos fundamentales amparados por la Corte Constitucional y adicionalmente en el cierre de brechas, en el hecho de cómo podemos juntos construir un mecanismo que le permita a nuestras víctimas salir del anonimato, construir país, generar empleo. Y para eso, ¿qué se necesita? Fortalecimiento en unidades productivas, unidades agropecuarias, unidades que le permita el crecimiento económico de cada uno de los hogares. Y para eso necesitamos la voluntad política, no solamente del gobierno nacional, sino en cabeza del gobernador de Casanare, el ingeniero Sanomón Cenabria, y de cada uno de los que hacen el manejo de la política en el departamento, de los diputados, de los alcaldes, de los concejales. Esto es un trabajo de todos. ¿Se evidencia aún todavía en el departamento, por parte de las víctimas, un temor a denunciar, a contar esa verdad que vivieron en muchos escenarios? Claro, las víctimas del conflicto armado aún sienten miedo. No es fácil, uno no sabe de a dónde va a salir presa, ¿no? Pero, pues, de todas maneras, mi invitación es a que se denuncie los hechos de victimización, a que se trabaje en la incidencia, en la participación, y a que juntos no olvidemos que esta fecha, otorgada por el Congreso de la República, nos hace recordar que algo pasó y que no podemos retroceder en el tiempo.